¿Pon número de tarjeta? ¡Oh, hostia, qué bueno! Ponlo bien, eh, por favor. ¡Qué jugador bueno! ¡Vea, vea! ¡No hagas un plano del ordenador ahora! ¡Ahora no, por favor! Bueno, a ver. No, no, no. Quiero seguir manteniendo. Ah, mira, 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 mira qué zorra sin patriarcado que ha desenfocado. El blur. Lo ha blureado, sí. Nacho, tú ahora tienes un jaleo porque tú tienes a veces los fines de semana que es quédate con el chiquillo, pero ahora... No, no, porque no venga la asamblea. No, no, no. Te lo vas a tener que traer a la asamblea. No, no, es que él tiene... Él está en el Móstoles, mi hijo. Esta tarde voy al entrenamiento del Móstoles, que mi hijo entrena con ellos en la categoría de Benjamín. Pues lo que puedo hacer... Igual que mande un ojeador el... Claro. Le apunto al Murcia. Le doy a pagar, eh. Sí. ¿Por qué pone recordarme? Por si quiero comprar más. Por si quieres comprar más no tienes que meter los datos. No, no quiero comprar. No, que luego vienen otros programas y te compran más a tu nombre. Exacto. ¡Pagar! Que mi hijo vaya... Un momento, un momento, un momento, que es un gran momento cuando pongo... ¡Hostia! ¡Eh! ¿Cómo sale? Tu tarjeta ha sido rechazada. ¿Pero cómo puede ser? Ah, ya sé por qué es. ¿Por qué es? Claro, porque es que tengo una... Claro, no, no, voy a usar la otra. Igual que voy a Móstoles, voy a Murcia a llevar a mi hijo a entrenar. Dale otra vez, que esto va a quedar súper bien. Es como cuando Cruz metió a su hijo en el club. Claro. Hay una tradición de directivos que meten a... Pues yo meto a mi hijo. Bueno, Fernando Sanz metió a... Lorenzo Sanz metió a Fernando Sanz. Es verdad. Es mejor ejemplo. Porque era el directivo. Juan Ignacio Delgado mete a su chiquillo. Claro, hubo un momento que Cruz tenía al hijo y al yerno. Y al yerno. A Angoy. A Angoy. Joder, Álex, mientras Héctor pones un... Dale aquí, a ver. Tú que has visto todo el programa. Pero vosotros no... ¿Crees que esto está siendo especialmente de lo más seco que hemos hecho? Ahora dale a pagar. Álex dice el programa no, pero la recta final sí. Dale a pagar. Le doy a pagar, atención. Uy, qué emoción. Aquí terminamos el programa, ¿no? Si el pago es correcto... Terminamos con el pago correcto. Se acaba, vale. Vale, si el pago es correcto... Se puede terminar más en alto un programa de radio que con... Que haciéndonos accionistas del Murcia. Y no poco, ¿eh? Con 1.500. Tenemos 500 acciones cada uno. O sea, en esa asamblea levantamos la mano y a callar todo el mundo. Vale, vamos a ver. Claro, porque ahora ha comprado mucha gente, pero la gente no creo que estén tan locos de gastarse 200 euros en acciones. Claro. ¿Quién puede hacer eso? Dale, dale. Vale, pero ¿y cómo... O sea, cuando ponga soy sancionista del Murcia... Dice Inatius, all right. Vale. All right y nosotros viva Murcia. Bueno, Murcia soterrada. Murcia soterrada. All right y Murcia soterrada y acaba el programa. Coqui, le das a cut. ¿Y cómo sé yo si es efectivo el pago? Porque lo pondrá ahí y pondrá el sancionista del Murcia. Al peor. De aquí lo leo. Dale, dale, dale. Pagar. Uy, uy, uy. ¿Estás pensando? Ojo, ojo que viene. ¡Toma! All right. Murcia soterrada. No, espera, espera, espera. No, 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 todavía no, todavía no, todavía no. Espera, espera. Hostia, esto ha sido como la declaración de independencia. Número de pedido. Ha sido la declaración de independencia, eh. Esto ha sido... Somos como las mujeres de la declaración de independencia de Cataluña. Pedido recibido, importante, gracias Héctor. Bueno. Información del accionista. Información del accionista, correo electrónico, Héctor de Miguel. Detalles del pago. Sí o no. Ya está, somos accionistas. ¡Orbe! ¡Murcia soterrada! ¡Murcia soterrada! Vale. Gracias.